¿Tranquilo? Sí, sí, sí. No te preocupes, todo va a salir muy bien. Miércoles 20 de mayo. Había llegado el día y fue Fabián quien se armó de valor para entrar al colegio con una cámara oculta. Hola. ¡Diablo! ¡Fallacito! ¡Carrón, pasón! ¿Cuántos años tienes? 37. 37. Frente al director, Fabián no podía ser el hombre valiente que alza la voz y acusa. Sabía que la única manera de lograr que su abusador confiese la verdad era presentándose como ese niño inocente y tierno de seis años, al que Armando Bueno, más de una vez, le quitó la ropa. ¿Y esa es tu oficina? ¿Me la enseñas? ¡No, no! Sí, sí. Han pasado 30 años desde la primera vez que se quedó a solas con el director en su oficina. Fabián siente miedo, pero sabe que ahora es diferente. Ahora quien pone las reglas del juego es él. Pero que me expliques por qué. ¿Por qué? Porque yo era un niño, estaba en la escuela primaria y nos metíamos en la cama juntos. ¿Por qué ese tipo de cosas? ¿Eso fue mi culpa? No. Entonces, ¿por qué lo hacías? ¿Era algo contra mí? No, 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 no. Un cariño quizás mal orientado, pero era cariño. Comprendes. ¿Por qué no comprendo por qué eso sucedió? Yo tampoco comprendo. Pero, ¿por qué? Yo pensaba que tú eras como mi padre. Me va a recordar eso. Para mí es terrible. Y es por eso que me siento mal, porque cuando pienso en todo lo que sucedió... Pero, ¿por qué piensas en eso? Porque yo era menor, era un niño. Sí, claro. Y hemos tenido relaciones sexuales. Tranquilistas, dijo. Cuando nosotros nos íbamos de viaje, por ejemplo, y que dormíamos en un hotel, y que después dormíamos juntos y nos tocábamos, y las felaciones y todo eso... ¿Era mi culpa eso? No. Entonces, ¿por qué lo hacíamos? No, no era tu culpa. No era tu culpa. Tal vez el afecto que uno puede mostrar, pero... No sé, de esa forma, ¿no? ¿Me entiendes? ¿No? ¿Me entiendes? Porque era afecto, era afecto. Además, yo te admiraba. Yo te admiraba, Fabián. Yo siempre te admiraba. Siempre te admiraba. ¿Nunca le has dicho, por ejemplo, a nadie que hubo relaciones sexuales entre tú y yo? Jamás. Cuando yo era menor, una cosa así. Nunca, nunca, nunca. Pero tú eras tan especial, Fabián. Desgraciadamente, eras especial. ¿Qué piensaste de mí? Eras un tipo encantado. Todo rosadito. Con absoluta frialdad, Armando Bueno Galindo confesó. El pedófilo no solo admitió su crimen, también lo justificó. Y agradarme no me agradaba, tú sabes, ¿no? No me agradaba. Yo, cuando, cuando íbamos a una parte y no pasaba nada, yo estaba feliz. Me acuerdo que estaba en la playa, una vez que fuimos a Paracas, ¿no? Y hasta ahora el canto que yo cantaba, Fabián, el mar está allá, Fabián, el mar está allá. Una persona, pues, oye, ¿no? Y el cariño que tenía era tan grande, pero tan grande. No he llorado, no te imaginas. Ahora resulta que el director del colegio, José Olaya, no solo dice que también sufre por lo que pasó, sino que se arrepiente, pide perdón. Y encima se atreve a decirle a Fabián qué es lo que debe hacer para ser feliz. Te pido perdón. No está aquí, dígate, por favor. Por favor. Tú no tienes la culpa en absoluto, si hay su solución, por eso yo. Te ruego, te ruego. Te perdones. Un terror, es terrible. Si, si por lo menos yo lo supiera. Si por lo menos yo tuviera... Una solución, ¿no? Para borrar. ¿Qué te puedo decir? Si te olvides, no sé. Y la cosa la ves de otra manera. Después de una hora y media de conversación, el director empieza a sospechar que está siendo grabado por Fabián. Y antes de que su víctima le pregunte por Éuscar, Armando Bueno pone el parche. Éuscar te va a venir, no sé, no sé cuánto tiempo. Eso de los besos con Éuscar era otra cosa. Ojo, otra cosa. Era otra cosa. ¿Los besos con Éuscar? Era otra cosa. Entonces, ¿por qué lo besabas? Como tú besas a un hijo, por eso. A Fabián lo devora la impotencia de escuchar a su abusador hablándole de su hermano. Pero sabe que debe soportar hasta el final, porque este encuentro tiene un solo objetivo. Que el director del José, Olaya, después de 51 años al mando del colegio, acepte su culpa. ¿Qué ha aprendido en la vida? Que lo que no me mata me vuelve más fuerte. Pero los placeres. Los placeres. El más grande placer que tengo, mi familia. Chao.